Texas y Coahuila blindan al mismo tiempo la frontera para evitar cruces masivos de inmigrantes. Estos operativos con lanchas, tanquetas, alambres con púas, son aparte de las acciones de la patrulla fronteriza y aún así, miles de adultos y menores de edad se lanzan al peligro en el Río Grande para suplicar asilo en Estados Unidos. Dejar mi familia, dejar mi país, tener que emigrar de mi propio país por falta de oportunidades, falta de empleo. Continúa el alto flujo de inmigrantes aquí en el Valle del Río Grande y en este grupo llama la atención que de 15 personas, 14 son menores de edad, adolescentes, niños en brazos, que tardaron hasta 22 días para llegar aquí. En este grupo de niños inmigrantes conocimos a Diana de 16 años que venía con su hermana de 14 y una sobrina de 2 años. Así se aventaron desde Guatemala la travesía con la niñita en brazos para reencontrarse con sus papás en Carolina del Norte que no los ven desde hace 4 años. Nosotros estábamos solas con la nena y mis hermanas, pues también están allá, pero uno está bien con los padres. No hay más felicidad que estar con los padres unidos. Seidy se vino embarazada de 8 meses. Nos cruzamos el miércoles. ¿Y no lo regresaron? ¿Qué opinan de que los dejaron pasar? No, la verdad fue sorprendente porque nosotros imaginábamos que si no nos iban a regresar. A la hermana Norma Pimentel no le preocupa que quiten el título 42 en la frontera sur. Cada familia que está huyendo de peligro, de violencia, si quieren introducir a Estados Unidos, necesita un proceso para entrar, para poder recibir protección. Eso es más importante de que quiten el título o no. De nueva cuenta, aparecen grupos grandes de Haití y Cuba, así como decenas de niños solos. Por diferentes partes del bordo del río Grande, la Guardia Nacional está colocando alambres con púas para reducir la entrada de los migrantes. Hoy también, el gobernador de Texas anunció 500 millones de dólares para reforzar el polémico programa Lone Star de la seguridad en la frontera. Gracias. 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 Gracias.